que lo que querido chalicitos bienvenidos una nueva vez más a este su canal tecnol charlis y bien así como acaban de ver en la miniatura en el título de este vídeo en el día de hoy gente les estaré enseñando cómo pasar toda nuestra información de un dispositivo android hacia otro android entonces quieren saber cómo realizar eso de una manera muy fácil y rápida pues continúen en el vídeo y antes de comenzar con el vídeo quiero mandar un saludito rapidito me interesa que van a seguirme a mi página de instagram arroba tengo el charlis rd así que deben para instagram a seguirme pero ya y si ya me siguen pueden dejarme un comentario en este videíto y también les estaré mandando su saludo también en la descripción del vídeo lo dejo mis demás redes sociales como grupo y canal de telegram vayan a unirse a telegram ya que ahí comparto muchas aplicaciones contenido de calidad y todo eso así que deben para telegram así que ya saben también le dejo mis demás heredas como página web página de facebook grupo de whatsapp y todo eso así que ya saben así que saludito para angie leslie sánchez dayanara can david pérez david medina shuki malo jairo jesús denis y saludito para erickson la demás persona y tramando su saludito un próximo vídeo así que ya saben entonces para nosotros poder pasar todos nuestros ajustes fotos vídeos multimedia mensaje todo eso de de un dispositivo a otro simplemente lo que vamos a hacer es utilizar lo que es la cuenta de google ya que google no permite realizar eso entonces para nosotros hacer esto simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a los ajustes de nuestro dispositivo una vez ustedes en sus ajustes y vamos a buscar este apartado que dice google una vez aquí vamos a dirigirnos hacia este apartado hacia este apartado que dice backup aquí entonces aquí le va a salir por ejemplo ustedes deben de tener su cuenta de google o sea todo el mundo tiene su cuenta de google todo el que tiene un teléfono android entonces aquí le va a salir su cuenta le va a salir el espacio que tienen disponible y todo eso el espacio usado entonces aquí para hacer ustedes sus su backup de todas sus cosas por ejemplo aquí podremos realizar lo que es la copia de seguridad de las aplicaciones que tenemos instalado en nuestro dispositivo aquí sale que las aplicaciones como pueden observar tengo tantas aplicaciones y omega que ocupan eso entonces tenemos por acá el apartado para hacer lo que son las copias de seguridad a las fotos y los vídeos que se van a almacenar en google foto como pueden observar por acá tenemos el apartado de mensaje y todo eso el historial de búsqueda o sea todo esto que ustedes están viendo aquí se va a guardar en esa copia de seguridad para pasarlo al otro dispositivo entonces también tenemos lo que son los disbyes settings que esto es cualquier ajuste que ustedes hayan hecho en su dispositivo por ejemplo que los wifi que se tienen agregado el bluetooth cualquier configuración que ustedes le hayan hecho al teléfono o sea configuración de los ajustes cualquier modificación los ajustes que ustedes hayan hecho pues eso también se va a guardar en esa copia de seguridad también tienen esto que es el backup para las redes y los datos y todas esas cosas de las redes ustedes la pueden activar ahí también entonces una vez ustedes hayan hecho eso simplemente lo que tienen que hacer es darle acá donde dice backup now ahí entonces y eso estaría comenzando a hacer esa copia de seguridad de de todo lo que ustedes tienen ahí y entonces ya cuando esa copia de seguridad esté lista ustedes lo que van a hacer es que se van a dirigir a su nuevo dispositivo van a poner esta misma cuenta que ustedes pusieron acá donde se está realizando la copia de seguridad ahí ustedes ponen su cuenta entonces ahí van a salir lo que son los contactos van a salir la configuración de las aplicaciones inmediatamente se pongan su cuenta la van a salir para que le dé el permiso de instalar todas esas aplicaciones que ustedes tienen pueden denegar algunas si no la quieren instalar y la demás la pueden realizar entonces las fotos y los vídeos se van a hacer una copia de seguridad como pueden observar aquí dice off porque yo la tengo apagada la foto y los vídeos se van a guardar en esta parte que dice fotos acá entonces aquí todo eso se va a guardar aquí si nos fijamos acá y yo la tengo apagada para que no se haga entonces deben de encender la otra van a entrar a donde dice fotos y la tienen apagada la encienden en el caso de ustedes va a salir encendida porque fui yo que la apague manualmente para que no se hagan entonces no va a tener inconveniente con eso el historial de la búsqueda de la llamada se va a hacer automáticamente y así como pueden observar la copia de seguridad dependiendo de los datos de información que ustedes tenga se va a realizar de manera rápida que iba a cargar un poquito más rápida porque como las fotos y los vídeos que es lo que más consume espacios a lo que más pesa y todo eso si tiene mucha foto eso es lo que como que se tarda más entonces como está apagada va cargando rápido así que tomen eso en cuenta que dependiendo la foto y los vídeos que usted tenga la multimedia va a tardar se dependiendo de eso va a tardar en realizarse la copia de seguridad y también de la velocidad de su internet entonces ya una vez ustedes vean que la copia de seguridad se complete simplemente ya ustedes van a manejar se van a poner su cuenta en otro dispositivo y ahí inmediatamente le van a salir las configuraciones de la va a salir la historia de la llamada los mensajes los ajustes que han realizado en el dispositivo y todo eso así que de esta manera ustedes podrán pasar lo que son los datos de un teléfono android a otro teléfono antro android mediante la cuenta de google ahora si ustedes no quieren hacer de esta manera porque no sé no lo quieren simplemente se quieren agarrar y pasar todas sus fotos inmediatamente de un teléfono a otro teléfono y así pues para eso yo tengo otro videíto que sólo voy a dejar en la descripción del vídeo o por aquí en la pantallita o la pantalla final se lo buscan por ahí para que ustedes vean cómo se hace con una aplicación alterna alterna pasando los datos de un teléfono de uno hacia otro así que esto sería entonces gente si también se le dan acá donde dice manage stores a manejar tu almacenamiento ustedes pueden dirigirse acá y va a encontrar lo que dice copia de seguridad aquí va a encontrar la copia que se han hecho en los dispositivos por ejemplo yo hice una en mi otro teléfono y usted una en este entonces la que hicimos aquí se le dan ahí le dan en ver detalle y aquí no va a salir la información de las fotos los vídeos de los mensajes que la historia de la llamada le van a salir las aplicaciones que se que se guardaron ahí y todo lo que se está guardando entonces de esa manera ustedes podrán ver todo esto sería todo miente de esa manera ustedes podrán realizar lo que es su copia de seguridad pasando toda su información sin perder nada así que ya saben simplemente ya cuando se vayan a poner y a poner su cuenta en otro dispositivo entran por acá le dan donde dice adcom empacar y aquí manejar cuenta agregan su cuenta y ahí le va a salir ya toda su información se tienen que esperar obviamente que vaya cargando porque ustedes saben que va a estar en la nube entonces tienen que cargar o sea restaurarse y así entonces la foto como ya le expliqué la van a quedar en esta aplicación que dice google fotos y aquí se lo pueden volver a pasar a la galería y así entonces ya ustedes saben esto sería todo si el vídeo le ha ayudado pues dejen su comentario suscríbase de su like comenten y nos vemos en un próximo vídeo así que bye bye